Mi nombre es Cristina Zapata, soy habitante del barrio Independencia 1 de la Comunidad 13. Me siento muy orgullosa de ver la transformación que ha tenido mi barrio, que pasamos de ser uno quizás de los barrios más peligrosos de Medellín, a ser en este momento uno de los más tranquilos y visitados. Nos visitan alrededor de 7.500 turistas al mes y el 85% de personas viven canciones extranjeros. Para nosotros es un orgullo muy grande todo esto, la transformación, los murales, los techos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.